hola cómo están bienvenidos a mi canal de cocinando con marisol estoy bien contenta porque nos venimos a grabar acá la ciudad de méxico y hemos tenido muy muy buenos invitados también quiero recordarles a toda la gente que no se ha suscrito a mi canal que lo hagan estoy como marisol vázquez oficial y le pican ahí suscribirse y le pican a la campanilla para que para que le lleguen las notificaciones de todos mis vídeos y de todo lo que hacemos en mi canal bueno quiero mandar un saludo para toda la unión americana para toda la república americana centro y sudamérica muchísimas gracias por escribirme cosas tan bonitas y otras no tan bonitas y otras muy culeras pero bueno gracias eso lo bloqueamos por por hate bueno y hoy no puede ser la excepción tengo de invitadas son un extraordinario primero que no es mi amigo nos conocemos de muchísimos años y es un señor que se cae de talentoso y lo adoramos y toda la gente lo adora mucho vamos a dar la bienvenida a carlos eduardo rico saludos a todos los que tienen internet y también a los que no tienen internet también lo saludamos saludos a este a toda la unión americana yo quiero saludar a la unión europea también y quiero saludar a todo a japón a groenlandia también a todos quimales también ok si y ahora martes que ya tenemos una navecita no me ven en ningún lado pero todos los quiero saludar claro yo también y saludar tú tienes haters yo en mis canales youtube tengo o haters a gente son otros y también pero yo los bloqueo yo los quiero yo los apapacho si yo los cuido fíjate que a veces como que son la sal y la pimienta de las redes sociales fíjate que estén tirando y tirando y tirando hoy carlos eduardo rico nacido aquí en la ciudad de méxico pues no yo nací en este en una rivera del arauja de verdad soy hermano de las pumas de las garzas de las rosas no yo nací en jalisco en aranos jalisco en una carpa mis papás estaban en una carpa que tengo yo nací en una carpa porque mis papás estaban trabajaban en carpas aunque es usted la carta era un teatro ambulante que iba de pueblo en pueblo y se quedaban por temporadas quedaban un mes dos meses tres meses maravillosas esas cargas mis papás trabajaban ahí mi padrecito santo y mi mamacita santa trabajaban haciendo comedia fíjate mi papá era bailarín excéntrico no exótico es otra cosa excéntrico o sea eran comediantes bailando o sea como mímica o como no a lo mejor él no es otra cosa a lo mejor es la referencia que puedes tener y que los chavos van a tener que buscar bueno nos vean puros rugos porque de modo que la verdad la verdad seamos honestos seamos sinceros no nos adornamos de lo que no es este resortes te acuerdas de lado resortes ser un bailarín excéntrico entonces parejas hubo muy poquitas en un momento hicieron arau y corona bailando tap y haciendo cosas cómicas eran muy poquitos los que hacían eso u otros muy famosos los filipos así que eran comediantes hacían números de comedia bailando fíjate que padre entonces este de ese género mi tío y mi papá y luego cuando se le digan a mi mamá bueno mi papá es era un trío era la bonita y los dos bailarín que le mandamos un beso a doña griselda rico salud a mi jefa donde quiera que estés bueno estás en guadalajara en su casita entonces yo nació una carpa ahí pero me registraron acá en méxico ya como al año aunque no me acuerdo porque estaba yo muy chiquito cuántos y cómo fue tu infancia carlos bien divertida la verdad es que a pesar de que yo era un ser medio solitario porque pues mis papás siempre trabajando yo tenía mi hermana y una hermanita chiquitita que tenía le llevo le llevo como ocho años nos decían el matrimonio chiquito a mí y a mi hermana porque cuidábamos a mi hermanita a la bebé porque y nos comportamos así pues vamos a salir a algún lado y cuidar éramos como un matrimonio chiquito porque cuidamos a mi hermanita mira que bien este mientras mamá trabajaba o pues como trabajaba en la noche cuando había vida nocturna en méxico que estaban los centros nocturnos qué maravilla una maravilla mi mamá trabajaba fíjate como ella cantaba ella no era bebés cosas ella cantaba trabajaba en el piano bar y en los cabarets había el cabaret donde estaba el show de la verdad y todo esto y el piano bar entonces cuando acababa el show grande mucha gente se pasaba para el piano bar donde estaban las cantantes y mamá cantaba y y pues llegaba muy tarde cinco o seis de la mañana entonces la dejábamos dormir para mí es si algo es sagrado en la vida para mí es que alguien esté dormido respetar el sueño para mí no sé si te ha pasado que luego te quedas dormido así bien sabroso en un sillón ya nuestra edad nos pasa así como masticando el aire y luego llega a alguien y dice pásate para la cama para que ver más bien sabroso dormido bien a gusto pero pásate para la cama para que tenemos aquí y tercas y tengo una amiguita en monterrey que te despiertan de cuando estás acá pero no te duermas aquí en el sillón mira ya está la cama yo no es que estoy bien mira ya va a amanecer güey son las ocho de la mañana para que me quieres ir a contraer aquí estoy así pues entonces yo por eso respeto mucho porque mi mamá llegaba y dormía hasta tarde llegaba a las cinco de la mañana entonces tú y tu hermana se encargaban de de darle comida a tu hermana de vestirla de bañarla iban a la escuela hasta que estudiaste yo estudié la carrera de electricidad industrial ok y este en la boca por cierto saludos a todos los de la lazaro cárdenas en el politécnico en la vocacional 4 y este y estudié actuación en el instituto andrés soler cuando el instituto andrés soler era dirigido por javier rojas nada más nada menos tuve como metros a barbara gilas oye quien se quedó con esa con esa este escuela quien sabe pero le echaron a perder una manera brutal primero se convirtió en una como homenaje al director un cuarto que algún día me invitaron porque yo creo que me tocó una generación muy chida muy padre fíjate yo estoy estudiando con mar escalante con mar o dueñas que hay quien para el cielo y qué talentosa mujer éramos de la misma generación hay regina orozco también era de esa generación este hermoso cantante les hizo gerardo reyero que ahora es un gran actor de doblaje de una generación buenísima a ver carlitos que nos van a preparar este les voy a preparar tortas ahogadas pero estilo puebla fíjate estas son poblanas las había escuchado de guadalajara tortas ahogadas de guadalajara no este son estilo pueblo porque está bien padre mi mujer no nació en puebla pero su papá y su mamá viviendo en puebla su papá si es de puebla y este entonces ella me enseñó mira primero tienes que agarrar este tics en longaniza pero ahorita no más conseguimos no es albur puro chorizo así es lo que conseguimos mira lo abres y este cuando lo pongas en el sartén que ya tengo ya puesto que está frío ahorita dejan voy le prendo vamos a ponernos en los maniles oficiales de mi programa y como no hay mira que amor amigas como años esos otros huevos pero a ver yo te abrocho ya te he abrochado uy no pues ya desde hace 26 años con la tarjeta lo malo que es la misma no seas mal pensado yo soy yo soy yo soy a la vez es mi gato se lo dije no le hagas cariñitos porque se va a meter todos brincaron aquí tengo cuatro tres gatos más y unos perros ya chiquita a ver ya déjame irte a corazón por favor te lo juro que dice cuernabaca 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 hasta te lo pusiste horrible mira como la chilindrina que bonito te quedó entonces esta receta te la pasó a adriana me la pasó mi mujer adriana voy a pasar para acá miren vamos a aplicar aplicamos yo lo que hago a mí me gusta a mí me gusta este primero precalentar ok luego como este es para que suelten no me gusta dejarle todo el todo el fuego el chiste se arrebata exacto entonces el chiste es que sea más suavecito entonces ahorita vas a echar vas a echar el chorizo sin albur si sin albur porque del otro la verdad no creo que tenga yo mucho que ofrecer ya aquí vamos a picar todo para que andamos de habladores no es que aquí hay un truco mira ya tiene un poquitito un poquitito de aceite pero casi todos los embutidos sobre todo si es chorizo o si es este o si es longaniza suelta una grasa especial ah bueno pues el secreto de estas este de estas tortas ahogadas es que la salsa que se va a hacer para ponerle encima es con esta está buscando al gato me va a odiar el pobre animal que los animales no saben odiar que sabemos odiar somos las personas hoy carlos entonces sales de la escuela titulado de la de la academia andrés soler y luego brincas al teatro como le hace no fíjate que ahí te va pues mis papás trabajaba en las carpas entonces yo a los dos años y feria yo trabajé como desde los dos años hasta los cinco en todas las sobritas de teatro que tenían que ver con este con un niño ok ahí pues decían ahí estamos un chavito para que sea el hijo de la buena no y este no es un niño para que sea el protagonista cuando era niño y un sketch que trata entonces pues yo trabajaba de hecho algo muy chistoso que pasaba es que dicen que cuando yo hice el primer sketch a los dos años y feria te digo este ya que lo hice me acordé iba yo con los actores que estaban en la carpa y les jalaba así su pantalón o su pala la charla algo por ti no sé si tú conoces a la gran maestra para mí este una legendaria invitadora lucy rodríguez como no bueno ella me considera y la considero mi tía porque él en la carpa de ella la capa ofelia es donde mis papás trabajaron y donde yo prácticamente nací aunque ella de apodo me decía el chalgo por ti el porque me aprendí a lo de todos digas de qué onda no entonces ahí hasta los seis cinco años porque entrar a la primaria fui precoz ok y entonces ya que éste estudié la primaria la secundaria como salí un año antes de la secundaria luego luego me metí al teatro empecé a hacer obras de teatro estudiando andrés soler y yo hacía obras de teatro y de maestros sergamones en cabarets como de séptima no de quinta de séptima aquí en méxico en garibaldi estaban los era bien curioso pero todavía en aquella época carlos teníamos un méxico maravilloso y mucha vida nocturna sí 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 a lo mejor si había si había delincuencia y se vea todo eso pero no estaba tan marcado no pero ninguno había llegado a presidente y bueno ninguno había bueno si no era otro tipo de delincuencia ahora hasta hasta los delincuentes eran respetuosos o sea era otro boleto neta que sí me van sí que no pero mira en garibaldi estaba un lugar se llamaba el plazo santa cecilia que era donde las mejores estrellas representaban y a qué te gusta 20 metros estaba un lugar se llamaba plaza garibaldi donde iban los balaceados más balaceados donde estaban las puchachas piense cómo era la onda antes para los jóvenes en un lugar que yo trabajé que se llamaba el azteca era un cabaret había dos cabaret en méxico que tenían una pista que se levantaba a que unos centímetros o dos cabaret el azteca era uno de ellos en ese tú llegabas y estaba la pista de baile y de un lado es que quiero que suelte bien el juguito tal se explicó porque tiene que soltar muy bien la grasita es parte del entonces llegabas y había chavas de cabaret tú como que llegabas y había chavas no crean que prostitutas por decirlo así de un lado estaban las chavas que te cobraban por bailar porque entre variedad y variedad de ficheras no es sí sí pero había que la fichera es que le pagas por bailar y por echarte unos a la ficha le pagas por echarte un chupo que esa es la fichera realmente la otra te puede cobrar nomás por bailar y no se toma nada que cobraba 10 pesos por pieza o 100 pesos toda la noche y a esa silla le invitaba por cada copa que te hacía este consumir a ella le daban una comisión esa es la real fichera la fichera no es la próstata bueno pero estaba de un lado del lado izquierdo creo las que sólo bailaban y del otro lado estaban las que bailaban y te las podías convencer de una manera por una fecha ok fíjate fíjate cómo era esa onda no era diferente bueno miren antes de decirles ya hicimos esto ahora picamos la cebolla no serán me tantito primero vamos a separar y que bonito utilizar con se llama y lo reservamos dejando lo más que puedas de la grasita porque esa gracia nos va a servir para hacer la salsa de nuestras tortas ahogadas esto lo vas a dejar ahí tantito ok y éste se lo dejas aquí le apagamos tantito en lo que vamos a picotear allá a picotear ya no se vayan pero me paso para acá ahí venimos del teatro brincaste a la televisión no no mi vida no 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 es que la gente me ve desde hace 22 años en la en teatros del pueblo en este en donde se me atravesara sí pero digo tu reconocimiento ya que la gente te reconoció fue en la tele en la tele y además me tocó la época más chida yo creo que la última etapa en la que si tú sales a la televisión en televisa te hacías famoso pero en aquellos años era hacerte viral miren aquí les pasó un tip que muy pocas veces he visto hasta en programas de chefs que lo dicen miren esto es nomás para otra vez vamos a ponerlo a calentar miren siempre que agarren un tomate quiten de esto de aquí ahí es donde están las amibas la gente si hay enemigos porque no te dijeron cómo te ves si quieres una salsa así que apantalladora si tienes hasta hasta tocino ándale mamalona hasta tocino que tengas ponlo así a freír y luego en el tocino es donde sancochas de esto antes de licuar y siempre te va a quedar una salsa con un sabor especial también se hace con con los este gusanos de maguey y entonces es para que ya con la grasa que tiene papá antla tus hijos volan hoy carlos cuéntame de cómo entras cómo llegaste a hoy fue uno de los programas más importantes antes de ritmo de la noche de tocarse con ortiz de pineda de hecho en algún momento fue el único programa que tenía espacio de comedia en toda televisión es que fue increíble la popularidad que agarraste que alguna vez despegaste los pies sobre las de la por supuesto que sí mi vida no lo dudo yo puedo decir que no te podría decir no yo siempre me mantuve seguramente en algún momento los despegue yo siempre me seguí hasta la fecha soy amigo de mis cuates de la primaria este jugaba cuando más me iba bien en la tele jugaba yo fútbol con mis cuates de la colonia obrera y de la doctores y todo este hay una sola cosa que me que me hace sentir bien tengo fama entre mis compañeros de ahí es el mismo mamón y bien pedante y se cree mucho no sé pero sabes que me hace me reconforta que no tengo esa fama entre los técnicos el camarógrafo el camarógrafo el jalacables el microfonista nunca han hablado y eso me reconforta porque es con los que al fin de cuentas me gusta quedar bien porque son los que te ayudan los que te apoyan y compañeros somos celosos todos no yo yo admiro a mis compañeros cuando he podido les pongo a su disposición la suerte que dios me dio cuando saben hoy yo les decía mucho denme chance de triunfar y los voy a poder jalar en mi chance de triunfar y los voy a poder llamar y mira diosito me ha dado ese chance de hecho este la gente que no sabe él fue el primero que me jaló a televisión en aquellos en ayeres cuando se grababa en televisa chapultepec hay acta cuesta y duraba siete horas el programa de seis de la mañana a una de las tardes o a su madre y él fue el que me jaló a hacer nos estábamos ahora como siete o ocho programas creo que grabamos y en aquel tiempo era entrada hoy era otro pedo ya llegabas a lo más chido y ahí y lo digo porque lo dices tú llame a muchos que no lo dicen en muchas entrevistas cuando cuando me preguntan y como al costeño gente gente muy maravillosa que se me tomó se tomó el camino y pero 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 perdón que le interrumpa pero igual que con el costeño mi vida no no yo nomás los llevé o sea su talento fue que hizo que te dieran siete ocho programas porque también llevé a gente que nomás le dieron uno que dijeron que él los llamó si dejé su foto nosotros llevamos y contigo me decían oye tráete a la de monterrey ahora le puedes vente otra vez oye carlos y cuéntame tu experiencia en big brother maravillosa la gente te amábamos ahí pero hubo mucha riña con varios compañeros en un varias como roces no no y te voy a explicar el que curioso tiene más de 10 años no más mucho más de 10 años y algunos se acuerdan no sé por qué algunos porque a los que a los grandes no les interesa acordarse de esas cosas no necesitan porque para mí fue una de las lecciones más grandes que tuve y como como chavo y como novato pues yo no sabía yo fui muy ingenuo no yo no sabía que que hay patrocinios que las gentes a esos lugares llegaban con cierto patrocinio y había un interés porque duraban mucho tiempo que los no patrocinados íbamos a salir muy rápido yo tenía mucho apoyo de la gente mucho apoyo popular pero no sabía cómo se manejaba por cierto un ejemplo cuando a mí me sacan de vigor de cuando yo soy nominado había lugares donde tú podías checar el porcentaje de apoyo que tenías yo tenía un 75 por ciento de apoyo a mi favor y en dos horas se voltea eso pero yo era ingenuo se me explicó pero lo más bonito es que ya aprendí cuántos errores tengo aprendí que soy el juego de las ediciones es como ahorita hexatlón tú crees que en hexatlón vemos dura tres horas por dios vemos lo que ellos quieren que veamos claro y nos cae gordo el que ellos quieren que nos caiga gordo porque todos los días todos los días todos tenemos un momento que te rascas la cola en ese momento te ponen a miren es un cerdo que se rasca la cola porque ponen esos tres segundos se lleva la mano al área chica sin duda alguna hay mano dentro del área chica es un cerdo asqueroso la prueba está en que muchos de los que estuvimos estuvimos ahí donde están hoy y hoy tú vienes a hacerme una entrevista me concedes el honor de pensar que puede ser interesante que me entrevistes que me trae de hobby brother puras cosas hermosas sabes lo que es que alguien que te detenga en la calle y te limpia para brisas de cara te diga no te preocupes carlitos no les creemos tú eres de nosotros qué burles mi vieja y ahorita que estás hablando de los patrocinadores precisamente quiero mencionar hacer la mención de global que es extraordinario mira me hicieron me hicieron es un especiero ábrelo querida son los mejores estuches y rack para todo méxico y eeuu fabricamos estuches para todo tipo de equipo musical industrial médico también creamos todas tus ideas de acuerdo a tus necesidades nos puedes encontrar para méxico en avenida diego díaz de berlanga 137 san nicolás de los garza nuevo león también tenemos envíos para eeuu para toda la república mexicana y para todo el mundo y sobre todo vean global que es global que vean global que es que garantiza que te pellizcas este dedito cada vez que no es muy importante pellizcarte ese dedito si no no es global que es ok y se ocupan alguna vez que van a tener algún evento musical luego ahí tienen para rentar desde unas maravillosas equipos de sonido transportar un hijo en el avión todo que es la mejor opción tenemos sucursales en monterrey guadalajara san antonio hidalgo texas también hacemos envíos a toda la república mexicana de estados unidos cualquier parte del mundo gracias global que es gracias global que oye pues aquí tengo mis guadalajara manzalecita de ana bueno yo lo hago con la licuadora porque la última vez que le hice con la organiza me di una quemada no saben ustedes me quedo aquellos dos oye carlos porque siempre tu comedia ha sido digo maravillosa pero muy blanca porque siempre manejado esa no es tan blanca no es tan blanca mi comedia es de doble sentido lo que pasa es que cuando digamos que yo tuve la chance ya en tl y esas cosas tuve ese chance estaba muy de moda la comedia con groserías los chistes donde sean groserías no te permitían eso en televisión ahí está el secreto tú me diste por qué entonces te voy a contestar por qué entonces cuando yo vi que todos decían groserías yo empezaba apenas habéis hecho una cosita por ahí en tele yo dije ah bueno yo como característica no voy a decir groserías pero no por mojigato yo he contado chistes este groserísimos nada más que no digo groserías y la gente es más lo más chistoso que la gente cree que digo groserías y cuando se ponen a pensar en la chistón a qué horas a qué horas la dijo no pues no dije eso me dio una y lo hice solo por hacerlo algo diferente nada más entonces cuando llego a la televisión y me empiezan programas y programas y programas pues mis compañeros al tercer programa sean chin ya se me acabaron mis chistes sin groserías lo que sabes que se como que se bloquean porque podrían contarlo sin groserías pero ya no saben cómo hacerle pero yo en varias ocasiones he contado chistes sin groserías y la gente te pone no es que en vez de decir pendejo igual tonto no es porque estamos es que ahí cometiste un error yo tengo un taller de comedia perdón cuando tú sustituyes pendejo por tonto hay un error de fonética y pendejo tiene una construcción este que son tres sílabas acentuadas en un determinado lugar y eso es lo que impacta a un bebé cuando le cantas para dormir no le importa la letra le importa cómo se lo canta eso pasa con el chiste si tú dices pendejo y luego dices tonto no no tiene el mismo impacto vocal no hay la misma fuerza que yo les llamo chistes buscar una grosería o algo que termine en que no que tenga las mismas acentuaciones que ven a tomar mi curso y con ocho gustavo no este mi taller si lo que yo quisiera pero pues ahorita el chorizo lo voy a usar para moler eso entonces este pero no te digo que que este que ese es la cosa que yo me puse estudiar y entonces me di cuenta que puedo contar el chiste he contado chistes muy groseros en la tele conté hay bueno conté el de la el de la cenicienta que los calzones de calabaza ok se lo conté hace unos días hoy yo creo más que nada carlos también son estilos o sea si alguien por ejemplo a un polo polo que toda la vida le funciona decir groserías mamá no puede no permíteme déjame también apuntarte no se va a poner feo por lo pueblo no decía groserías a más no poder colocaba las groserías en el lugar adecuado en el momento adecuado en el ábrete cabrón bájate puto se lo ruego por favor señor ya ni polo polo dice tantas majaderezas que chingue a su madre ese güey también de decir groserías a más no poder es lo que con todo respeto hacen ahora unos este mira no lo voy a no lo hago nunca pero lo voy a hacer esta vez para ti ok te voy a decir cómo es un stand up ahora desde mi punto de vista me corrigen si no es cierto hola yo soy carlos eduardo y luego viene la descripción soy gordo flaco chaparro negro preto gay o cualquiera y luego dice el otro día fue a un starbucks no mames cabrón qué pedo con los starbucks yo pedí un pinche café y el güey este le digo oye me vas un café me dice cómo te llamas verga cabrón porque me compreguntó cómo me llaman con su puta madre si yo no eso es un stand up eso es decir groserías a lo puro tarugo vaya público difícil bueno se hacen ahora en la comida hay hay quienes dan clases de stand up y te dicen si no hay groserías no es chistoso imagínate qué cerebro tan mediocre que piensa eso entonces chaplin jerry louis chespirito no sabían de comer ni buster quito ni ni mauricio clave o quieres venir a mauricio herrera le luthier este luis piedra y está en españa o éste le charlotte en francia hay güey no polo polo no decía groserías a loco no era el maestro de colocar el maestro de hecho al principio decía así como a hijo de su y pasaba el chola rápido así decía revisa su audiografía y lo verá entonces no gran confusión no es cierto la verdad no es chistosa lo chistoso es lo que haces tú tu cara tu gesto como colocas una estación y por eso la gente te hace universal si no nomás te van a ver de ahí los youtubers y que no me vea mi papá porque si está agacha esta gracia no no cuéntales lo mismo pero pero que lo entiendan todos hasta universal aspira a ser universal digo yo es lo que yo creo igual te digo por eso dicen ay bien chemamón pues sí soy pero pues aquí digo no 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 bueno sí oye hiciste maravillosos compañeros de amigos en el medio artístico con quien así que dice esto es que este cuate es mi hermano mi amigo el costeño el teo gonzález este mar escalante la máxima de todos de todos de todos mar escalante yo te voy a decir nada más a mar escalante esto mucha basura cuando yo me casé le dije a mi esposa solo hay una persona de la que no te puedes sentir celosa y este si mar escalante me llama a las 3 de la mañana me dice ve quiero que me vengas a contar un chiste para presumir yo me voy a levantar no si se hace el favor pues que se haga completo somos amigos más allá de este planeta amigos nunca jamás fuimos novios ni mucho menos algunos contamos en andrés soler pues llegaron a pensar que lo fuimos estábamos jóvenes ella es bellísima muy bonita y este yo fue hoy todo pero simpaticón llegaron a pensar pero no nunca es una amiga cósmica es mi hermana no te lo juro oícaros y películas cuántas has hecho pocas películas he hecho como 6 8 por ahí el padrinazo un maestro adorado yo lo super quiero este me dio la oportunidad de hacer películas con bueno la verdad es que el que me dio la oportunidad fue y me quedé con el papel te expliqué cómo llegué al cine si así es y siempre prueben lo que hagan no siempre prueben lo que hagan siempre prueben pues estas son las maravillosas tortas poblanas y ya lo demás el otro procedimiento es de lo más fácil bueno y mientras en lo que acomodas vamos a darle mención a otro kingdom el kingdom show center así de reino kingdom show center somos que no un show center la casa de la comedia en reino de la casa y diferentes bebidas nacionales internacionales para que usted se embriague en varios idiomas culo también tenemos síganlos en facebook como kingdom show center donde se comen en reino su casa de la comedia en reinoza donde la gente aparte de que se divierte retoza gracias mira este es a fuego lento a fuego lento tu mirada te digo que yo los chistes son para los cuates ajá pues hay uno de una que llega a donde hacen tortas y hay un letrero que dice tortas 50 pesos masturbaciones 300 pesos y toca la campanita y sale una chava pero buenísimo así súper bizcocho díganme que se le ofrece y dice el señor no pues este disculpe ese letrero está bien si aquí hacemos tortas por 50 pesos y masturbaciones por 300 pesos o sea ustedes la que hace las masturbaciones si lávese las manos y háganme una torta de jamón Mira, aquí Ya el truco es simple De preferencia no le pongan nada No le pongan este Mayonesa No, el golillito obviamente se le pone Este, su jamoncito No, lo voy a poner después El orden de los factores No al tener el producto Mira, es que es lo mismo Mira Yo le pongo su jamoncito Luego agarras el aguacate Le agarras el aguacate Le agarras los aguacates a la comadre Que regularmente si se deja Lo pones Ese es al gusto Y aquí si A diferencia de las Fíjate que en las de Guadalajara Este Este es más líquido Y este es un poquito más espeso Lo voy a hacer así sencillo Porque es un poquito al gusto ¿Se remojan? No La baña Con Aquí está ¿Se remojan o se bañan? No es lo mismo No es lo mismo Porque remojarla es meterla Y aquí es bañarla Aquí es Sí, Adriana Estamos en lo correcto ¿Sabes cuántas veces me los he comido Estas cosas aquí en la casa? Les encantan a mis hijos He comido más no los habías hecho Sí Mira nomás A mis hijos les encantan estas cosas ¿Por qué? Vete a saber También Otro truco que puedes hacer Es que Antes de cerrarla Le pongas tantito en medio A mí no me gusta tanto así ¿Qué? A mí no me gusta más así Ya la apachurritas Para que hagas Y ya está Ahí está tu torta Esta ¿La vas a comer tú? Sí La puedes hacer así con cubiertas Todo A mí me gusta más Embarrar con los dedos De embarración Porque la embarración Es donde viene el secreto Oye Carlos Volviendo al tema del programa Fíjense que Yo en aquellos enayuno Me quedaba sorprendida Porque Jamás Me di cuenta Bueno, sí me di cuenta Pero Me hacía la pregunta ¿Cómo le hace a este cuate Que diario cambia De personaje Era increíble De repente salías de Arlequín Luego salías de Indito Luego salías de no sé qué Todos los días tenías Un personaje diferente 19 personajes diferentes Decimos ahí El Mister Super Nopal ¿O cómo? Ah, Nopal Man Nopal Man Nopal Man Ese era muy bueno Ese era muy bueno También Jonathan Cristian El Lindito Ah, ese lindito También el este Tuvo un médico brujo Que se llamaba Burundango También una cosa así Un médico brujo Que te decía Lo de Te voy a hacer una limpia En aquel entonces Dije el chiste De la limpia lambada ¿Cuál es la limpia lambada? Te pasan los huevos Por todos lados Así Así Igual que la lambada Fíjate Y lo dije en la tele Te digo que yo No soy tan blanco Creen La única cosa Es que no digo grosería Pero también digo Ay, un chiste Esto así Cochinote Cochinote Es así Échate otro Échate otro Otro Un chiste de cochinoto Ay ¿Sabes cuál contaba mi papá? Era muy Es muy viejo también Mi papá en la carpa Contaba el del Cuatro así de estos Así que llegaba El doctor Dijo el doctor Vengo a que me reconozca Y se volteaba el doctor Y dice Ay, eres tú Violeta ¿Cómo estás, gorda? Qué divertido Ese hijo de perra Fíjate que tú Conoces muchos Porque De esos chistes Porque mi papá Trabajó mucho en Monterrey No por mi papá Venimos de la generación Que oyó a esos comediantes En Monterrey Eran Don Chema El Fufurufo Sí Este Tuve el privilegio De trabajar con el Fufurufo Mi papá trabajaba ahí Estaba Don Chicho También el padre De los ventrílocos Estaba Chupamirto También Ah, el Sancudín ¿No te acuerdas de Sancudín? El Sancudín También Que viene siendo tío De una de las De una de mis patrocinadoras Que por ahí Tuve un día Ni voy a decir entonces Porque Ay, el El que hizo la fonomímica Pero este Sancudín Hacía fonomímica Si no mal recuerdo ¿Tú nunca trabajaste Con Chispirito? No No lo conocí El día de su homenaje En Televisa Así de Hola señor Buenas tardes Nada más Pero no No, no tuve la oportunidad De trabajar con él Así igual conocí a Cantimpla Neta Sí, igual Cuando Develaron el mural Que está en la anda Ok Lo llevaron Yo era de la comisión juvenil Y entonces Lo dejaron Así solito En el lugar Y me dijeron Tú quédate con el señor Atiéndelo Y me quedé con él Me dijo su famosa frase Le dije ¿Qué me puede dar el consejo? Soy actor Me dijo El hombre tiene dos grandes responsabilidades La primera Ser feliz Y la segunda Ser felices a los demás Era una frase muy famosa Y me encantó No Pero así Sigue como Le dije Un café Pa' qué te digo Como todos Que Éramos súper íntimos Un día recibí De él Todo el apoyo Qué bonito ¿Verdad? ¿Por qué se ha perdido tanto? Ya no hay Ya no te dejan hacer tantas cosas Ya como que está todavía más Es muy triste Esto de la generación de cristal Para mí es muy triste Han exagerado Han exagerado mucho ¿No? En estar poniendo Ya no puedes hacer chistes de nada No Y ahorita No puedes decir Ni gente de color Ni 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 broma de niños Ni de ancianitos Facebook está muy Muy Estos milenios Y la generación de cristal Y la nada Sí Puras payasadas Que ya Nos da mucha tristeza La verdad ¿Te gustan las tortillas de harina? Ah Ah Las de harina Sí Creo que Dicen que estaban dos muchachas En un restaurante Y llegó el maestro Y dice Tortillas No Comadre ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Tortillas de harina Doña Nati Las mejores tortillas de harina Hechas a mano Perdóneme Doña Nati Y sin conservadores Receta original de Doña Nati Que a sus 85 años Sigue siendo la mera mera De las tortillas de harina Tenemos desde Tortillas de harina taquera Hasta la de burrito De 40 centímetros Me cargan Las tortillas de harina Doña Nati Están ubicadas en Hidalgo 209 A frente de la presidencia Municipal de Guadalupe Y la sucursal En la colonia Santa Fe Por la linda vista En constituyentes de Nuevo León Número Todo el estado de Nuevo León Las mejores tortillas de Doña Nati Oye Carlitos Así también te estamos viendo Bien activos en TikTok Híjole Esa babosada de mi hijo Que me metió ahí Pues fíjate Me había hecho en mi TikTok Yo ni lo pelaba Hasta que un día me hizo una broma Y luego este Lo chistoso es que Me hizo una broma Se quedó Y le fue bien a la broma Entonces luego me hizo otra Otro día Y le digo Ay no No sale mal Vamos a hacerlo otra vez Y la hicimos Y entonces Me empezó a hacer bromas Y cuando me agarraba así Distraído Pues la dejábamos Pero cuando no salía tan bien La repetíamos Tenemos la intención De que era que llegó A los dos millones de seguidores Tenemos la intención De hacer un concurso De que adivinen Cuáles fueron preparadas Y cuáles fueron de adebera Ah ok En cuáles sí me agarró Y en cuáles las preparamos Oye es que tú te metes A la plataforma de TikTok Y es increíble La gente Gente común y corriente Que no se dedica a esto Y hacen unos TikTok maravillosos Que te botas de la risa Qué ingenio Al fin mexicanos Y depende a qué hora te metas Porque si te metes a los en vivo Como esos entre las 9 y las 11 Es la hora de la chichona Parece como catálogo De cirujano plástico Ah con la zona que él está Siempre bien entretenido A esa hora verdad Sí viendo su chingado Mala hora Pendeja que le bajé Y me dice Bájame el TikTok Y yo ahí voy de bruto Y le bajé la aplicación A lo mejor te estaba diciendo Bájame que hace todo Y ahora entre y dice Es por eso Ve 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 por eso Sí pues es que la ves a la vieja Y dice Sí me la receto a la vieja Tú también no me ayudes Adriana Déjalo No Cómo son tontas las mujeres Mira yo defiendo a las mujeres Para que los maridos las dejen ir al Chippendale Tanto como a los hombres O sea Es que no sea un burro Miren señor Si usted es celoso de eso Es que Ay no Cómo me envía a ver a ver a otros Tú déjala Que vaya Me deja así Que vaya Te voy a decir por qué Porque las mujeres se portan diferente Que nosotros en el tema ¿Cómo nos portamos nosotros? Ustedes son diferentes Ustedes sí se van a divertir Nosotros vamos Mira Para empezar Díganme Si no llegas A platicar No 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 Todavía no sabes qué voy a decir Sí porque ya sé cómo reaccionan ustedes La neta Llegamos Y lo primero que hacemos Y ahora que ya hay billetes de a 500 Que parecen de los de a 20 Llegas y cambias por de a 20 Para empezar Luego entras Te dejas uno de 500 Para hacerle así a la vieja Para la chichona A la nalgona Le haces así Entonces llegas Te sientas Y llamas a la chichona Con el billete Y le pones el de a 20 Las mujeres A diferencia No Ellas van Se divierten Se acerca el nalgón El chorizudo Dice mi hermana Se acerca Le hacen que Cuando mucho Si lo ven con billetes A los lados Sobre todo las mexicanas Sacan la tarjeta Y se la pasan por en medio Retiro 200 Porque así son las viejas Nosotros Luego luego La queremos invitar A la chamaca A tomarse una copa Y ya la quiere sacar De chambear Ah si Todos No digan que no Se sientan en la chichona Y empiezan No yo tengo un amigo Que yo tengo brocas Con mi vieja Ya no nos entendemos Pero Ya no duermo con ella Pero que crees Eso es lo que tu crees No 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 Estoy hablando del table Eso se lo dices A tu secretaria A la mía No no Estoy hablando del table En el table Tú le dices a la chava Yo te voy a sacar De chambear Tengo un amigo Que Tú no tienes que andar En esos lugares Tengo un amigo Que da las visas De trabajo De Estados Unidos Ah con madre Si Somos vinos y cones Tráete otra botella Acá para la chava Para que veas Es más Si quieres No te la tomes Así Y las mujeres No Ustedes van Gritan Ay Se las hacen Que veas una silla En el lavadero De testera en el tamal O sea Señores Les conviene Porque las señoras Cuando van al Chipendale Van a hacer hambre Exacto Y llegan a la casa Y se tienen que tragar Lo que hay Lo que hay A veces hasta repiten platos No tienen No tienen uno Para despachar Pero la dejas matarse sola Les conviene Yo es lo que les digo Es diferente Una cosa es La amante esa La que le dicen No mi mujer ya no me quiere Ya dormimos en cama Así Eso es No Yo digo Cuando vas al table Y sabes que es A ver si aflojas Por lo pronto no vas Pues Es lo mismo No mira Como a mi no me gusta ir A el tampoco Le debe de gustar ir Ahora resulta Son mis huevos Miren el tamaño De esos guantes Jóvenes Es que ¿Por qué son así Las mujeres? Sabes que yo doy Una conferencia Que se llama Emparejate con tu pareja Yo llevo 27 años De casado Con mi esposa Y soy adicto A mi mujer Adicto a mi mujer Tú me conoces De hace algunos años En este ambiente No creo que hayas Escuchado de mí Un escándalo Ni de drogas Ni de alcohol Ni de andar Con otras viejas De esas cosas Estoy enamorado de mi mujer Y en la plática Que hacemos Cuando doy estas conferencias Les comparto esas cosas Les digo que empezamos A poner ladrillos Y no nos damos cuenta Y empezamos a armar Una Una bahía Una pared Aquí Tengo que decir Cómo son esos De qué se tratan Esos ladrillos Se tratan de que Cuando estaban Recién casados Nos bañábamos Con el agua tibia Ay no estaba muy caliente Ay me quemó la cola Así le hacían Pero pasa el tiempo Y dices Ay no baña tú primero No porque te gusta Muy caliente el agua Así está él Mira él Yo le digo Vamos a bañarnos Me dice Es que tú te bañas Con agua bien caliente Pues es que ustedes Ponen agua Y cuando andamos No voy a andar A ver qué No si Mira Pero ahí estaba Sí Aunque te quemara El chilaquil Pero ahí estaba Sí cierto Pero espérate Pero cuál es la solución Allá dile a él Yo no Yo estoy bien Ay sí Resulta Bendiga Allá me daña va a él Mira La solución La encontraron muy fácil Mi mujer y yo Pusimos dos regaderas En mi casa ¿Con más peor? No mamacita Tú pones dos regaderas Cada quien La pone Lo caliente que quiera Una frente a otra Entonces siempre Nos bañamos juntos Tenemos 27 años De casados Y nos bañamos juntos Por Jesucristo Estás enfermo Mira esto Incluso cuando alguien Se baña Sin a otro Sabemos que hay algo Que no está muy cómodo El agua El baño Entre otras cosas Baja la presión Y permite que puedas Hablar incluso de cosas De manera más calmada Y entonces No se pierde Porque ese pequeño ladrillo ¿Sabes cuál es otro ladrillo? El abrirle la puerta Del carro A tu esposa Mi suegra Hace un año Año y medio Cuando todavía salíamos ¿Verdad? Este Por casualidad La fuimos a visitar Puebla Nos fuimos Y dice que pasó Frente a un centro comercial Donde estaba mi esposa y yo Y que vio como Le abrí la puerta del carro Y subió Y me habla ¡Ay! No lo puedo creer Le digo Es que ese es un pequeño ladrillo Que pones Cuando es un ladrillo No te das cuenta No estorba Es un ladrillo Pero cuando a ese le agregas El Hoy no le elegí su ropa Para ponerse A él o a ella Hoy no le abrí la puerta Del carro Hoy no le dije Que estaba enamorada de ella Que estaba bonita Y de pronto voltea Si hay una barda De este tamaño Lo más padre Es que se puede quitar También de uno Por uno De los ladrillos Los puedes recuperar Hay una Fíjate Hay una teoría Que le va a gustar A cada molca Ya la vi Que yo le llamo La teoría del café con leche ¿Ese cuál es? Es muy fácil Yo lo digo en mi conferencia Les digo que Todos alguna vez Han estado con la esposa Y te levanta la esposa Y buenos días Porque ya ves que las esposas ¡Ay! En las mañanas Te cuentan Unas marihuanadas De lo que soñaron Que ellas creen Que las oímos Ellas creen Que las oímos No les oímos Ni nada Pero ahí te va Te levantan Y entonces ¿Cómo lo hiciste mi amor? Bien mi vida ¿Quieres que te haga un cafecito? Y entonces el esposo dice Sí, sí Hazme un cafecito Se me tocó Un cafecito solo Y dice la esposa No Con leche Porque con leche Es más Más sabroso Y dice él No mi amor Es que se me antoja Solo Quiero Para que te huerse Ay, pero yo lo digo Por tu bien Con leche Es más rico Para que no ando más Agua pintada Ya lo sé mi amor Pero es que Hoy Yo nada más Se me antojó solo Quiero el sabor Hoy Hoy Yo lo digo por cuidarte Porque con leche La leche tiene por lo menos Algo de proteína No que Ay, te quieres tomar Pero Con leche Es que hoy lo quiero solo Mi vida O sea Está bien lo que me Sí, pero lo quiero solo Ay, pero no tienes por qué Gritarme Yo lo digo con leche Porque me estoy preocupando Por ti, estúpido Pero si lo quieres Hasta lodo Te lo doy, estúpido Pero yo quiero Está bien, está bien Dámelo con leche No Te lo voy a dar solo Me expliqué O sea ¿Por qué Insistimos Ante cualquier discusión Que tenemos en pareja Cuando ganamos De alguna manera En vez de aceptar Hasta heroica Y elegantemente Nuestra Nuestra triunfo Tenemos que seguirlo Convirtiendo en pleito O sea Porque ahí el pleito Sería que Tú le dijeras Está, dámelo Dámelo con leche Órale Y que Lo lindo Sería Ya gané Mira mi amor Lo hice con chastal Qué vainita Vas a ver Si te va a gustar No Puta madre No, pues si está bueno Eso es lo que pasa Y pasaría Pero no El chiste es vivir en conflicto Ah no Pues ahora te lo doy solo Y ya me sabe A madre Pasa lo mismo Cuando el hombre Está en la casa Acostado Viendo la tele Va a empezar el partido De fútbol El que le gusta Ay gordo Se me olvidó Traer este La azúcar Ve al súper Oye mi vida Pero es que yo ya voy a empezar A ver Pero espérate Mi vida Pero es que ya voy a empezar Ay ve al súper Adriana Ayúdame Tamar Tamar Va a empezar el súper Ve ándale Nomás me traes La azúcar Y ya Es para tu café Tamar Pero fíjate Qué pasa Los hombres Te voy a decir Cuál es el fenómeno Que nos pasa Te levantas Encafronado Y llegas al súper Y entonces volteas Y compras el café Y regularmente Estoy hablando De un matrimonio Por medio Ves Ay a mi vieja Le gustan los gancitos Para comer Con Le voy a llevar Los gancitos Y para mí Y eso Empieza a ver Una transformación En ti como hombre Empieza a sentirte Como ligero Y como ya traes Los gancitos Que le gustan a ella Más su azúcar O a lo mejor Hasta un café Que te había dicho Y tú te acordaste Empiezas a sentirte Bien padre Como Como un héroe Así Y ya llegas A la casa Y dices Ahí está Ah Te traje tus gancitos Y regularmente La reacción de la señora La neta Es Ah ¿Sabes qué nos hace sentir eso? ¿Qué? Somos Superman Güey Somos el hombre Más poderoso del mundo Ay mi vida Yo no sé ¿En serio güey? O sea Sería tan fácil En vez de Puta madre Siempre estás esperando Que empiece el partido Para mandarme A hacer cosas No güey Date chance De ser el héroe Un rato Esos tipos de cosas Yo platico en la conferencia Que doy Y les voy diciendo Cómo lo solucionamos Mi mujer Qué bien Yo no sé si mañana Me divorcio No sé Porque el amor Es eterno Hasta que se acaba Pero yo sé Que hoy Hoy me voy a dormir Enamorado De una mujer Extraordinaria Sé que hoy Me desperté Y volteé a mi lado Y dije ¿Qué hace esta vieja Si merece un príncipe O un rey? Eso merece ella Y me da el privilegio De amanecer ahí Y no me siento menos Me siento acá Chido Qué tan difícil sería Llevarse con Con las parejas Sabes que estamos Enfermos de soledad Sí Tan solos Que antes nos reuníamos En una televisión Toda la familia Cuando tú y yo Hacíamos Y se reunía toda la familia A ver un programa En los comunes Y hoy hay cinco personas En la misma habitación Y cada uno Está en su teléfono Con su celular Güey Si lo único que te queda Es tu pareja Aprovechala Quita ladrillos Y recupera eso Yo digo ¿No? Muchas gracias Que nos vamos a probar La torta Señoras Ay pero Ya la puse a enfriar Porque nomás te puse No, no Así está bien Así está bien Señoras No exploten a su marido Con el sexo Porque eso es muy gacho La verdad Esta sí está bien preparada Esta está hasta bonita Porque me la hizo Adriana Mira que chingada Es que ya Le ponen más aguacate Del que yo le pongo a la mía Bueno tú lo agarras así Verdad La malagueña A ver Vamos a ver Ok Esa salsita Esa Ten, ten, ten Acá está Oye Si le acaba de lavar Adriana esto Creo que es con la que Lavamos al perro No Ay no Perdón No No Es que usamos Solo aquí Para la cocina Pero es un último chiste Para que se lo dediques A todos mis seguidores Se encuentran Unas amigas Dice una amiga La otra Mana ¿Cómo te fue ayer? Ay me fue increíble Anoche Amiga Y a ti Ay también fue re mal Porque Ay no Porque fíjate Llegó mi marido Ya sí llegó Y luego Luego nomás Te no Y luego ¿Qué hizo aquello? Nos echamos un brinquito Cinco minutos Y se quedó dormido Y ya Y a ti Ay no A mí me fue fabuloso Amiga Ay Llegó mi marido Y salimos a comer Fuera Híjole Riquísimo Todo Ay no sabes Un restaurante bien bonito Bien lujoso Tan bonito Que nos regresamos Caminando a la casa A la luz De las estrellas Y luego llegamos A hacer el amor Ay Yo creo que estaba Muy intenso Porque una hora De previo Ay de previo De previo Y luego una hora Ya del puro amacuje Y luego tan padre Dice Que hora y media Laticando Hasta que nos quedamos Amigos Y se encuentran Los dos maridos De estas mujeres Yo voy a comer ¿Cómo te fue? No Dice A mí me fue regacho Y a ti Uy A mí me fue bien padre ¿Por qué? No Dice Me fue a toda madre Mira te llegué Con hambre Y ya estaba hecha la cena Cené en friega Luego como estaba yo Así como tensón Me aventé un rapidín De cinco minutos Me quedé dormido Y mi vieja Ni me molestó Otra Dice otro Qué chingón te fue Y a ti No Dice A mí me fue la fregada Como no Dice Llegué y no había luz Y tuvimos que salir a comer A un restaurante Luego como salimos El restaurante carísimo No me quedó dinero No me alcanzó Ni para el taxi Nos tuvimos que regresar Caminando Y luego llegamos Y pues yo estaba estresado Y mi vieja Pues yo quiero Se puso cariñosa Una hora Para tener una erección Y luego una hora Para terminar Y luego todavía La vieja estuvo alegando Como hora y media Hasta que yo me quedé Dormido de pleno Y si está de pleno Muchas gracias Todo depende Por seguirnos Aquí en mi canal De YouTube Gracias Este programa Estuvo padrísimo Gracias Carlos Nunca se te ha quedado En la erección Como que se queda Media torta Nos vemos Hasta la próxima Bye Está buena Y la yo la agarro así ¡Gracias!